Y de actualidad política, de presupuestos, vamos a hablar con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda y Asuntos Europeos. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Entretenido, con agenda intensa, pero bien. Bueno, si le parece, vamos a hablar de asuntos europeos, porque hoy Canarias asume la presidencia en esa conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas. Y bueno, ¿qué supone para las islas durante lo que será el próximo año? Primero, es muy importante el estatus que hemos alcanzado los nueve territorios europeos, pero que tenemos singularidades, lejanía, pequeños tamaños en Europa. Las regiones ultraperiféricas hemos conseguido que la constitución europea, que los tribunales europeos, que la política europea nos trate distintos, porque tenemos más problemas que otros. Ese espacio organizado le toca presidirlo ahora a Ángel Víctor Torres, porque es una presidencia rotatoria. Y por lo tanto, una oportunidad para liderar durante los próximos meses este, digamos, lugar de encuentro entre las regiones ultraperiféricas, para seguir convenciendo, facilitando el entendimiento con la Comisión Europea. La Comisión Europea va a coincidir con la presidencia de Sánchez del Consejo Europeo. Y ahí tenemos que aprovechar para seguir avanzando en nuestros derechos como regiones singulares y distintas. Y por lo tanto, el estatus de región ultraperiférica es el que nos permite tener dinero europeo para la agricultura, nos permite tener ventajas fiscales homologadas, nos permite tener un REF evolucionado. Por lo tanto, es muy importante para Canarias la condición de región ultraperiférica y una oportunidad ahora que Ángel Víctor presida estas nueve regiones para seguir avanzando en nuestros derechos en la Unión Europea. Y esto es un contexto económico muy complicado, señor Rodríguez, sobre todo por unas regiones tan alejadas del continente. Han habido reuniones previas y también se ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los territorios del continente, sobre todo para el tema relacionado con la migración y el reparto de los migrantes. Estos territorios pertenecemos a Europa, pero estamos en lugares distintos del mundo, muy alejados. Nosotros estamos aquí a 80 kilómetros del continente africano, somos frontera sur de España y de la Unión y el tema migratorio nos afecta y nos afectará siempre. Porque este es un fenómeno humano que va a acompañarnos siempre. Pedimos solidaridad a Europa y pedimos solidaridad al resto del Estado español. No es razonable que nosotros en solitario estemos atendiendo a los 2.500 menores que tenemos acogidos en Canarias. Tampoco es razonable que lo tengamos que financiar nosotros. De manera que hay que pedir solidaridad a Europa y al resto del Estado. Estos chicos son de todos, vienen por estas circunstancias terribles de la desigualdad en este planeta y estos niños y niñas deben ser atendidos como seres humanos, pero parece razonable que eso se comparta entre Canarias, el resto del Estado y el resto de Europa. De manera que exigir a Europa solidaridad es muy importante, pero debiéramos empezar por el Estado español. Bueno, en su agenda están los presupuestos de Canarias para el próximo año, en pleno trámite presupuestario en el Parlamento de Canarias. Habiendo ya cada consejería explicado las partidas para cada una de sus áreas, el Partido Popular pues anuncia esa enmienda a la totalidad de unos presupuestos que dicen traen la losa de los presupuestos generales del Estado que originan más deudas y más impuestas a los canarios. Pues no es verdad, sencillamente el Partido Popular tiene que buscarse un papelito para justificar su existencia, pero tenemos un presupuesto que pone sobre la mesa 10.180 millones de euros para la sanidad, para la educación, para el empleo, para hacer carreteras, viviendas o obras hidráulicas. Por lo tanto, estamos hablando del presupuesto más importante de nuestra historia. Y además lo hacemos bajando los impuestos a los que menos tienen, concretamente el IRPF, devolviendo una parte del IRPF a las rentas medias y bajas, el doble de lo que hace Madrid, con datos en la mano. Y además lo hacemos reduciendo la deuda de esta comunidad. Esta es la comunidad menos endeudada de España. Lo dice la IRPF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. De manera que el Partido Popular y seguramente Coalición Canaria tienen que justificar su existencia y presentarán enmiendas como cada año para tratar de generar una posición distinta. Pero tenemos una ley absolutamente positiva que crece como nunca, que reduce impuestos a los más necesitados, que atiende la sanidad, la educación, que hace carretera y, por supuesto, que sigue reduciendo la deuda pública. Seremos al final del 23 la comunidad autónoma española con menos deuda pública de todas. Y esto, a pesar de la subida de presupuestos en estos cuatro años, porque hemos subido el gasto en sanidad, en educación, o hemos mantenido la radio y televisión pública con el dinero de todos, sin subir impuestos, bajando la deuda y, por lo tanto, esto es incontestable, pero toca que la oposición juegue su papel. Bueno, usted ha sido insistente en que pese a la incertidumbre de cómo vaya a evolucionar la economía en los próximos meses. No se debe ocultar los buenos datos que se están dando en el archipiélago. Sin duda, estamos creciendo casi el doble de la media española. Tenemos, aunque la cifra es muy alta, 187 mil parados registrados, pero para encontrar una cifra mejor hay que retroceder a antes del 2008 y eso que ahora tenemos casi 300 mil personas más. Los datos están bien. La seguridad social no es que bata récord prepandémico, tiene récord histórico, 864 mil personas afiliadas a la seguridad social. En los últimos dos meses, 24 mil más. Tenemos, el consumo se mantiene sin duda ninguna, la morosidad, por ejemplo, en la banca, por ahora, hablando con las entidades financieras, se mantiene en una situación moderada. Crecemos. El turismo va muy bien. Tenemos más facturación que el año 19. El turismo español ya está mejor que el año 19. Las reservas van bien. Los asientos reservados para venir a Canarias los próximos meses superan los 9,5 millones de asientos. De manera que, aunque algunos quieran ver la botella medio vacía, las cosas hay que verlas, que esta botella está medio llena, las cosas van razonablemente bien. Pero tenemos una incertidumbre. Esta mañana nos levantamos una noticia espeluznante, que algunos misiles, algunas bombas, han caído en un país de la OTAN, que es Polonia. Esa incertidumbre nos va a acompañar y lo que pase en el mundo nos va a afectar. Pero hay que decir que, a pesar de eso, Canarias crece, el turismo va bien, el empleo sigue creciendo. Tenemos 10.180 millones, más que nunca, sin subir impuestos, bajando deuda para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos, para seguir construyendo una Canarias que recupere el pulso después de cuatro años trágicos, porque nos ha pasado casi de todo. De manera que yo estoy convencido que la ley de presupuestos de Canarias, la ley de presupuestos del Estado, el trabajo que hacen los empresarios, el papel de los sindicatos, de los medios de comunicación de la sociedad canaria, va a superar esta crisis y el año que viene será un año mejor con toda seguridad. Bueno, hablemos de la ley de presupuestos del Estado. Señor Rodríguez, que le parece el acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Usted ha dicho que es positivo. Sin embargo, escuchando también las palabras de su compañero de partido, de Pedro Quevedo, ha sido muy crítico precisamente por ese acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Lo habla de pernicioso, de insuficiente. Primero, cuando se está en Madrid, se está para defender esta tierra. Y yo me alegro que se hayan apuntado a la negociación frente a la confrontación. Porque lo que han hecho los de Coalición Canaria estos años es confrontarse, en griterío, y no conseguir respuestas a Canarias. Cuando nosotros hacíamos esto, nos criticaban, nos decían que nos poníamos de rodillas, que hacíamos de felpudo, que Canarias estaba maltratada. Pues ahora se sientan y consiguen un acuerdo de 40 millones el próximo año para las guaguas. ¿Está bien? Tampoco es la panacea. Está bien. Bajar los impuestos a los que están afectados por el volcán, está bien. Hombre, a los que no están afectados por el volcán, a mí me parece menos razonable. Si usted vive en La Palma y gana 90 mil euros y no tiene nada que ver con el volcán, no parece razonable que le bajemos a usted los impuestos, sino a los 10 mil que están afectados y que están dañados. Hay gente en La Palma que gracias al volcán está haciendo negocios. La vivienda se ha disparado, el suelo se ha disparado. Oiga, discrimine usted en función del daño. Parece razonable. Y esto a lo que se refiere, Quevedo, que esa bajada debió ser selectiva, debió afectar, ayudar a los que están dañados y no a los que se benefician a veces de esas circunstancias. Pero es buena cosa que la coalición entre en razón, haga lo que hemos hecho siempre, discutir, negociar y conseguir cosas para Canarias. Ahora, seguro que la ley de presupuesto ya no es malísima, como me decía la estatal, me decían a lote en el Parlamento. Seguro que ahora la inversión media no se discute. Tampoco se va a poner en cuestión el REF Balear. ¿Se acuerda que decía no, el REF Balear acabará con el REF Canario? Lo van a votar. De manera que estas son las contradicciones de la vida, ¿no? Hace 10 días lo criticaban todo y ahora lo aceptan todo. Yo creo que es mejor el acuerdo que el desacuerdo. Es mejor negociar que ferrear. Siempre. Pues Román Rodríguez, gracias como siempre por acompañarnos aquí Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Un placer. Buen día. Gracias. Gracias.